El libro de los Proverbios Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos confían en Él. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me despobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Detesto y aborrezco la mentira y llamo tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje. Ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos.